Continuando con la materia de cálculo 2 vamos a ver lo que son integraciones por sustitución e integraciones definidas la integración por sustitución es una manera de resolver las antiderivadas en el cual es necesario recomendar algún procedimiento que nos pueda ayudar y nos facilite la integración como tal es un proceso de cambio de variables lo que se hace es escoger una una variable o un conjunto de términos y se lo reemplaza por la variable u a esta variable u se la deriva y a su vez se trata de simplificar los términos más complejos de tal manera que esto se integre de la forma como nos indica en el paso 3 que de la forma f de x pase a una forma gu de tal manera que me permita reemplazar e integrar de forma más fácil para poder entender este proceso es necesario regirnos bajo algunos ejercicios que lo vamos a resolver en la pizarra nos pide e integrar 8 de x por 4 x al cuadrado menos 3 x todo esto a la quinta por d de x en el proceso anterior pues lo que se indicaba es seleccionar un término o un conjunto de términos que reemplacen por la variable u es decir aquí se recomienda que siempre cojan reemplazamos el conjunto de términos más complejo el conjunto de términos aquí en esta función pues vendría a ser la que está elevada a la potencia por lo tanto lo que vamos a reemplazar con la variable u sería u igual a 4 x al cuadrado menos 3 sí lo que luego el segundo paso lo que me pide es derivar esta u este valor que estoy dándole a la variable u derivo en este caso sería 8 4 por 2 8 x sí d de x lo que hago luego es encontrar la variable d de x es decir que de la derivada d de u busco o simplifico para que me quede el valor en d de x aquí lo que hago es aquí como está multiplicando pasa a dividir y quedaría d de u sobre 8 x esto con que finalidad como el la el proceso mismo lo indique es una variable de sustitución es decir que todas las variables de la integración que me dan tengo que sustituirle de tal manera que me quede solo con respecto a la variable d de u es decir 8 x como estamos diciendo que 4 x al cuadrado menos 3 es u entonces lo que hago es reemplazar u a la quinta y d de x ya lo tengo despejado y me quedaría igual a d de u sobre 8 x al tener 8 x aquí lo que hago es simplificar 8 x con este y 8 x que tengo en la parte del denominador perdón del numerador entonces me quedaría u a la quinta por d de u que es lo que me piden en el paso 3 es que debo tener una integración total de la variable es decir que no debo tener aquí ninguna x debe quedar solo con respecto a la variable u aquí como ustedes pueden ver y es mucho más fácil simplificarla si mucho más fácil integrar porque ahí lo que hago es aplicar la regla de la potencia entonces sería 5 más 16 el inverso de 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 esta potencia por u a la sexta más c como sabíamos que u es igual a 4 x al cuadrado menos 3 entonces lo que hago simplemente es reemplazar u por el valor que le dimos al inicio y estaríamos dando la solución de la integración de la integral que nos dieron al inicio ya con respecto a la variable x esto es con respecto a la variable u y esto es con respecto a la variable x vamos a ver otro ejercicio para poder comprender esta forma de integrar nos pide integrar la raíz de 2 x más 7 por d de x que es lo mismo tener integrar 2 de x más 7 todo lo a un medio de d de x entonces como les decía pues hay que ver la variable más o el conjunto de términos más complejos en este caso sería 2 x más 7 entonces digo que u va a ser igual a 2 x más 7 si en donde d de u vendría a ser 2 es decir 2 d de x 2 x estoy integrando d de u con respecto de 2 x más 7 me quedaría 2 d de x aquí lo que hago es buscar la variable d de x despejo y me quedaría d de u sobre 2 si entonces al tener esto simplemente lo que hago es reemplazar ya el valor entonces decimos que u es 2 x más 7 entonces me quedaría u elevado a la u medio y d de x reemplazo de tal manera que como me indican pues tiene que quedar todo con respecto a d de u y d de x es igual a d de u sobre 2 esto vendría a ser si saco la parte de la constante afuera tendría un medio de u a la un medio por d de u aquí lo que hago es aplicar la regla de la potencia igual me dice que un medio tengo que sumarle 1 en donde sería 2 2 tercios sería 3 medios pero siempre la regla de la potencia es el inverso es decir que a un medio le debo multiplicar el inverso que sería 2 tercios por u elevado a la 3 medios que sería la respuesta correcto tendríamos que simplificar tendríamos 2 con 2 me quedaría un tercio de u a la 3 medios más c esto es con respecto a la variable u ya reemplazando con la variable inicial que es la variable x tendría un tercio reemplazo el valor de u que en este caso es 2 x más 7 a la 3 medios más c aquí tendríamos ya la solución a través de la integración por sustitución que es un método para poder hacer la integración continuando pues también dentro de lo que es la integración tenemos las integrales definidas es decir integrales que pueden expresar el área bajo la curva como una suma de los límites de cada uno de los términos es decir que tiene unos términos externos que nos pueden dar valores ya constantes de la integración pues la fórmula como ustedes pueden ver se la aplica de la función y los procesos de integración y las reglas de integración se la explican iguales la diferencia es que al terminar la integración se hace una diferencia la diferencia del exponente b menos el exponente a para poder comprender esta regla es necesario aplicar algunos ejercicios que lo vamos a ver en la pizarra el primer ejercicio de una integral definida como yo les indicaba pues es lo mismo integrar o aplicar las reglas de integración que no son definidas la única diferencia es que ya al valor o al resultado de la integral total se aplica ya la diferencia entre los valores los valores dados de la integral que en este caso va a ser de 1 a 0 entonces lo primero que debemos ver es verla como una integral como las que hemos venido solucionando es decir como tengo un polinomio en las que puedo separarles por por varias integrales tendría 5 0 de 1 de x a la cuarta por d de x menos 8 integral que sería desde 1 hasta 0 de x al cubo por d de x más integral de 1 a 0 de d de x es decir como les indicaba pues aplico igual que las integrales indefinidas aquellas integrales que no tienen valores o no tienen un intervalo establecido aquí lo que hago es aplicar la regla de la potencia que sería x 4 más 1 serían 5 el inverso un quinto por x al perdón al x al quinto y aquí abrimos ya lo que son los corchetes es decir el intervalo el valor que les voy a dar es de 1 a 0 menos 8 igual aquí aplico la regla de la potencia 3 más 1 4 sería el inverso un cuarto de x a la cuarta en donde esta variable también va a estar bajo un intervalo que sería de 1 a 0 más d de x que en este caso sería x aplicando la regla de la constante de un intervalo de 1 a 0 lo que hacemos aquí es simplemente ya aquí tendríamos ya el resultado de una integración indefinida acá lo que tenemos que hacer simplemente ya es dar valor a las variables de acuerdo al intervalo antes de iniciar ello vamos a simplificar las constantes que están afuera sería 5 5 me quedaría x a la quinta menos cuarta sería menos 2 x a la cuarta y más perdón cada uno ellos con sus intervalos sería x a la quinta con el intervalo de 1 a 0 menos 2 con el intervalo de x a la cuarta de 1 a 0 más x con el intervalo de 1 a 0 aquí lo que les indicaba pues lo que tengo que hacer ya es sólo aplicar la regla anterior en donde voy haciendo la diferencia de estos intervalos es decir que la variable x va a tomar el valor de 1 a la quinta menos el valor de 0 a la quinta esta es la variable x esta es la variable x esta es la variable x pero con distintos valores de acuerdo al intervalo que es de 1 a 0 menos menos me dice 2 en este caso x es a la cuarta entonces cojo el intervalo mayor que en este caso es 1 sería 1 elevado a la cuarta menos 0 elevado a la cuarta si más y aquí tengo la variable x sería igual tomo el de mayor que en este caso es 1 1 menos 0 es decir voy haciendo el reemplazo de los valores de este intervalo tomando primero el de mayor el de mayor número si entonces lo que hago aquí es simplemente una resta 1 a la quinta aquí se me haría 0 sería 1 menos aquí se me haría 0 me quedaría 1 por 2 me quedaría 2 y aquí se me hace 0 y me quedaría 1 sería más 1 y esto es igual a tener 1 más 1 serían 2 si 2 2 menos 2 me da el resultado 0 es decir que aquí yo ya tengo un valor un valor de esta integración a diferencia de las integrales indefinidas perdón que tengo variables y una constante que puede tomar cualquier valor en este caso ya tengo un valor que esta integral es un valor de 0 vamos a ver otro ejercicio para poder comprender que es el que nos indica esta integral definida va a estar bajo el intervalo de 4 a 1 si con el ejercicio de 1 x menos x al cuadrado de dx igual aquí lo que puedo hacer es simplificar o separar los términos sería 1 perdón 4 de 1 sobre 1 x por d de x menos la integral definida de 4 a 1 de x al cuadrado por d de x lo que estoy haciendo es separarlos por términos entonces me enfoco en esta parte de aquí y veo que es 1 sobre x la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x si entonces el resultado de esto sería logaritmo natural de x por el intervalo de 4 a 1 menos aquí lo que aplico es la regla de la potencia y sería un tercio de x al cubo por el intervalo de 4 a 1 es lo que tendríamos aplicando ya la regla de integración lo que vamos a hacer simplemente aquí aplicar ya la diferencia entonces tendríamos logaritmo natural reemplazo la variable en este caso del primero del mayor sería de 4 menos logaritmo natural de 1 si menos tendríamos podemos sacar la constante afuera un tercio un tercio de 4 al cubo menos 1 al cubo si lo que hago aquí aplicar logaritmo natural de 1 es 0 por lo tanto me quedaría logaritmo natural de 4 si menos aquí me quedaría 1 al cubo sería 1 aquí me quedaría un tercio de 4 al cubo menos 1 si entonces tendríamos aquí ya la respuesta de una integral definida eso es todo muchas gracias